conchua el coronel des muchachos arcadio se ha terminado y no es una broma es algo real pero les voy a contar tengo esta es la noticia del año vale resulta que hasta este mes de noviembre estaremos en la locación donde estaba arcadio arcadio se ha terminado pero no del todo lo que vamos a hacer es esto arcadio para los que han venido a visitarme saben que está un poquito alejado del centro de la ciudad así que ha sido un poco difícil mantenerse tan alejado ya que muchos de nuestros seguidores llegan al centro y bueno no todo el mundo se queda en el hostal que tenemos así que lo que vamos a hacer es que vamos a fusionarnos con un bar de un amigo mío que se llama the sound garden no le voy a cambiar el nombre porque obviamente el bar es de mi amigo pero nos vamos a volver socios vale entonces este bar tiene mil de ventajas la primera ventaja es que obviamente está en toda la estación segunda ventaja es mucho más grande que arcadio y tercera ventaja pues voy a estar yo y además no sólo yo va a tener mi estilo obviamente vamos a decorarlo bien lindo y vamos a a ponerle todo el corazón y la esencia de arcadio la verdad es que estamos en el centro de la ciudad muy cerca del famosísimo dutombori donde todos ya conocen que es el símbolo de osaka por otro lado tiene una pista para bailar donde podemos hacer muchas más fiestas y lo mejor que claro podemos ir y venir de clave en clave cuando salimos en la marcha del coronel solamente es dar tres pasos y estamos en todo el centro así que arcadio se ha terminado pero para mejorar al que no se ha terminado para un lugar mejor y espero que les guste el nuevo arcadio así que todas las personas que todavía no han venido a osaka y que siempre han soñado con venir a conocer al coronel y a conocer arcadio pues no se desanimen todavía estamos aquí yo sigo aquí y con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer mucha fiesta así que estará la noticia no se preocupen arcadio sigue vivo el coronel sigue vivo y la fiesta sigue viva los esperamos muy pronto aquí en osaka donde está la mejor fiesta de todo japón chao